En el episodio anterior vimos cómo utilizar primitivas geométricas del Workbench Park Design. Las primitivas permiten realizar operaciones aditivas y sustractivas simples sobre las piezas. Pueden ser utilizadas para crear piezas desde cero o en combinación con dibujos. Además, vimos el proceso de adjuntado y sus modos, que permiten orientar y posicionar las primitivas con respecto a otras geometrías y que constituirán una importante base para los próximos episodios de FreeCAD. Si te perdiste el video sobre primitivas, puedes encontrarlo arriba a la derecha o abajo en la descripción. En este episodio veremos cómo realizar patrones lineales y polares utilizando un Workbench Park Design. Con este tipo de operaciones se pueden automatizar tareas repetitivas que de otro modo tomarían mucho tiempo en lograrse. Comenzamos de la forma usual. Para poder crear un patrón de cualquier tipo es necesario haber creado una pieza, ya sea mediante la extrusión o revolución de un dibujo o por medio de una primitiva geométrica. Un patrón de simetría consiste simplemente en replicar una operación cualquiera en forma equidistante con respecto a un eje determinado. Sobre la pieza anteriormente creada, realizaremos una operación ya sea aditiva o sustractiva utilizando dibujos o primitivas. En este caso hemos creado un agujero sobre la pieza, por lo que crearemos una réplica haciendo clic en el icono de patrones de simetría. Luego, en el panel a la izquierda, veremos una lista con las operaciones y un selector para escoger el eje de simetría. Los ejes de simetría que se pueden utilizar son Cualquiera de los planos asociados al cuerpo, líneas de construcción, ejes de un dibujo, planos de referencia, también llamados datum planes, etc. Para crear un patrón de simetría, seleccionamos una operación desde la vista 3D o desde el árbol del proyecto y luego presionamos sobre el icono de patrones de simetría. Finalmente, seleccionamos una referencia. También es posible crear un patrón simétrico considerando múltiples operaciones a la vez. Esta pieza permite fijar un micrófono a un trípode para cámaras. El propósito de esta es tener mayor comodidad para grabar estos episodios y evitar tener que adquirir un adaptador. La pieza original posee un bisel angular a ambos lados de los brazos que sujetan el micrófono. Este pequeño detalle fue realizado utilizando un patrón simétrico aplicado a una operación de ranura. De esta manera, en lugar de crear dos dibujos y dos ranuras, solo fue necesario un dibujo, una ranura y el patrón simétrico termina el trabajo. Un patrón lineal consiste en repetir o replicar n veces una o más operaciones en forma equispaciada en una dirección especificada por medio de un eje de referencia. Para crear un patrón lineal, seleccionamos la operación y luego presionamos sobre el ícono de patrones lineales. Luego, en el panel a la izquierda se pueden especificar los siguientes parámetros. Dirección, dada por el eje de referencia. Si la dirección no coincide con lo deseado, es posible invertirla con la operación Reverse Direction. Longitud Especifica la extensión del patrón lineal. Ocurrencias Cantidad de veces a repetir la o las operaciones distribuidas en forma equispaciada en la longitud específica. Si en el panel a la izquierda aparece un error o si el patrón no se realiza, es posible que las copias de la operación a replicar se encuentren fuera de la pieza base. Para resolver esto, se debe especificar correctamente la longitud del patrón y la cantidad de copias. De forma análoga, es posible repetir una o más operaciones distribuidas en forma equiangular con respecto a un eje de rotación. Esto es lo que se conoce como patrón polar. En este caso, el ángulo del patrón polar define su extensión. El proceso para crear un patrón polar es idéntico al de patrones lineales. Simplemente seleccionamos la operación desde la vista 3D y luego presionamos el botón de patrones polares. En el panel a la izquierda se pueden especificar el eje de rotación y el ángulo en el cual se crearán las copias de la operación seleccionada. Veamos un ejemplo. Aquí se muestra un eje con hilo trapezoidal de métrica 8mm de 4 puntas y 2mm de paso. Este tipo de ejes se pueden encontrar en el eje Z de la mayoría de las impresoras 3D convencionales. Para modelar este tornillo se utilizó un patrón polar que replica el hilo base de forma angular 4 veces. Una transformación múltiple simplemente es un objeto contenedor de FreeCAD que permite realizar múltiples patrones de diferentes tipos en una sola operación. Esta herramienta es útil cuando se necesita repetir o replicar una operación específica a lo largo de dos o más ejes de dirección, de rotación o de simetría diferentes. Un ejemplo de esto es cuando es necesario crear una matriz de agujeros o de extrusiones. Sin la ayuda de las transformaciones múltiples una tarea de estas características sería muy costosa y tediosa de realizar. Para crear una transformación múltiple simplemente seleccionamos una operación y presionamos sobre el icono de transformaciones múltiples. Luego con el botón derecho del mouse hacemos clic sobre agregar patrón. Aquí se pueden agregar cuantos patrones y transformaciones sean necesarias. Aquí se muestra una lámina protectora para una máquina de café impresa en ASA. El propósito de esta pieza es prevenir que las tazas o utensilios rayen las zonas cromadas de la máquina de café. Esta pieza fue realizada con una transformación múltiple simple que involucra la repetición de la sección esférica respecto del eje horizontal y vertical de la pieza base. Antes de concluir este tutorial es necesario realizar algunas observaciones. Tal como vimos en el episodio anterior de FreeCAD sobre primitivas, no es posible realizar un patrón lineal o polar de una pieza completa, puesto que esto daría lugar a múltiples sólidos. La única manera de hacer esto es que el patrón lineal o polar esté definido de tal manera que las repeticiones generen zonas en donde se intersectan los múltiples sólidos. Otra posibilidad es utilizando la versión no oficial de FreeCAD llamada Link Stage 3 o utilizar el Workbench Draft. Sin embargo, de esto hablaremos en otros episodios. Es importante mencionar que los patrones son operaciones lentas, especialmente si se trata de repeticiones múltiples de operaciones complejas. En este sentido es altamente recomendable tener el modelo listo y sin cambios y o errores antes de realizar patrones que sean complejos. Para concluir este tutorial, aquí se muestra el proceso de modelado de una tapa de ruedas para un vehículo de juguete. En este caso fueron utilizadas varias herramientas de FreeCAD, extrusiones, revoluciones, ranuras y múltiples patrones polares. No es una pieza sencilla de lograr, especialmente considerando que se trata de una réplica cuyas dimensiones han sido obtenidas en forma normal. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Si tienes alguna mejora o sugerencia, déjala en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!